La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días las ratas haciendo su trabajo pisando nieve en perfectas condiciones está quedando unas vistas del valle esta es la silla que me conduce a la cima del tobazo me la tocan mucho viento pero mucho bueno la telesilla de la arraca en astur llegando a la cima palazco de la pista Con el tubo a zapatillas, pero eso no se ve Subiendo por la silla de la rinconada Torquillas Un día desapatible Fundo Torquillas Telesilla de Canal Roya, en Astur Enfim 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 Fundo Torquillas